Ahí está la banda, mira Todo desmadrado a la camioneta, carnal Mira El equipo El equipo de Manuel Yengere Desmadrado, échale la luz Desmadrado por las autoridades De Catepec Golpearon a niños, a familias enteras A Kiren, camionetas Su camioneta del sonido Manuel Yengere El gobierno de Catepec, de Vilchis Y las autoridades de Arbolitos Jalostoc Que son una cosa que no sirven para nada Todo el camion desmadrado, el equipo Familias enteras Que vienen a divertirse nada más sanamente La comunidad de Catepec, desmadrado en todo El equipo de sonido Yengere llevándose a gente Inocente Gente que viene a divertirse sanamente Fuimos golpeados brutalmente Descalabrados No respetaron a niños A señoras El equipo de mi compañero Robaron todo Robaron Vinieron a robar El gobierno de Vilchis Vino a robar Son unos rateros Aquí a la gente de piedra grande De arbolitos Son una bola de rateros Todos los De Vilchis Miren como dejaron la camioneta Que viene uno A buscar el sustento de la familia Para darle de comer a la gente A su familia Y le vean Todo vean Esto es lo que es El gobierno de Catepec Es una basura A Vilchis Sigue siendo una basura Como siempre Representante de los de la basura Yo lo estoy poniendo en vivo En vivo Yo lo estoy poniendo en vivo Para que lo vea todo el gobierno Que vea lo que es el Morena El gobierno Vienen a destruir El patrimonio De toda una vida Trabajando 45 años De toda una vida Que llegue un gobierno Y destruya a todos Venga con gente A golpear gente A robar Vean como dejaron todo señores A robar Vinieron a robar aquí Aquí la golpearon a joven Son unos Arturo Mejia Chávez Acá Mira como trae el señor Acá 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 Chécale Chécale Gente Tiene